Enrique Peña Sauner anota el gol de la victoria del Roda ante el John PSV. Bienvenidos chicos a mi canal. Bueno, ayer Enrique Peña Sauner anotó el segundo gol para darle así la victoria del Roda ante el John PSV por la jornada número 18 de la segunda división de Países Bajos. Este fue el séptimo gol de Enrique Peña Sauner en el torneo. Vamos a ver sus estadísticas y vamos a ver el gol. Pero primero que nada me gustaría que le den like al video, lo vean completamente, se suscriban que es totalmente gratuito y me ayuda muchísimo. Y deja tus comentarios, debe ser ya llamado Enrique Peña Sauner a la selección minutito. Acá podemos ver Roda gana dos gols por uno al John PSV y Enrique Peña Sauner tiene una puntuación de 7.7. La verdad, bastante, bastante buena la puntuación de Enrique Peña Sauner en consonancia con todo el equipo. Vamos a ver sus estadísticas rápidamente. Jugó 68 minutos, anotó un gol. Total de remates, tres. Remates a puerta, uno. Remates afuera, uno. Remates bloqueados, uno. Foras de juego, uno. Pases clave no tuvo. Pases completados tuvo un 69% de efectividad. Pases largos completados un 50% de efectividad. 34 toques de balón. Faltas recibidas, una. Y en defensa no tuvo ningún numerito. Así que veamos el gol de Enrique Peña Sauner. Bueno, la jugada inicia por la derecha. Desborde, tira centro. Remate al palo más lejano. Nada que hacer para el arquero del PSV. Muy buen gol de Enrique Peña Sauner. Vamos a verlo de vuelta, cómo acompaña la jugada. Acá podemos ver a Enrique Peña Sauner acompañando muy bien la jugada. Se desentiende, se hace loco. Queda totalmente solo, vean. Hay uno, dos, tres, cuatro. Cuatro jugadores que no están pendientes de él. Él aprovecha ese espacio que dejan acá en la saga central del PSV. La pide, le queda un poco atrás, pero saca muy bien el remate. La verdad, muy buen gol, muy buen gol. Colocándolo al segundo palo del arquero, nada que hacer. Así que muy buen gol de Enrique Peña Sauner. Que la verdad, viene teniendo una temporada bastante, bastante buena, bastante aceptable. Y se perfila para ser un jugador también considerado para la selección venezolana. ¿Tú qué opinas? Dejala en los comentarios. Si te gustó el video, dale like, no olvides suscribirte, que me ayuda muchísimo. Y nos vemos la próxima. Chau.